¡Oh, Señor, yo sé que cuando el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, que al camino a donde el cielo no te vea, ¡Suscríbete al canal!